¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo están? Monicho545 aquí con un nuevo video. Este video me lo han pedido mucho. Ustedes quieren que les explique un poco el cómo yo edito videos, qué programa uso, cómo los edito, bla, bla. Entonces voy a hacer un pequeño tutorial para que ustedes, digamos, sepan cómo editar sus videos y qué cosas importantes necesitan al momento de editar dichos videos. Bueno, vamos a tomar un ejemplo. Yo acá tengo muy organizado, entre comillas, todo. Entonces, digamos, voy a tomar uno, no sé, de estos videos. Vamos a ver qué vlog puedo tomar por acá. Vamos a uno de estos. Estos son los recopilativos que tengo. Entonces, digamos, en el programa que yo uso para editar, bien, el programa que yo uso para editar es el Sony Vegas Pro 13. Es un programa sencillo de manejar. Hay muchos programas de edición de video y los cuales podemos usar. Podemos usar, digamos, el Premiere, el After Effects, aunque no es tan recomendado. En este caso el Sony Vegas para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque es un programa que se maneja de una manera muy sencilla. Entonces voy a explicar un poco rápidamente. Bien. Acá tenemos algo que se llama línea de tiempo, que es donde tenemos los videos y los montamos. Acá se dividen, digamos, en varias capas. Capas es como la superficie digital, por así decirlo, en el cual vamos a montar nuestros videos y música. Y el programa como tal tiene varios efectos. Entonces, digamos, efectos de video son como efectivos que uno le quiere dar al video a nivel de color y esas cosas. Y transiciones, como quiero que pase de video a video, de bloque a bloque de video. Entonces voy a explicar rápidamente. Bien. Yo, para mi canal, tengo muy organizado todo. Entonces, digamos, en esta carpeta que dice intros, tengo las intros que uso y la canción famosa, canción que tanto me han preguntado. Entonces, digamos, yo tengo ya la intro prefabricada. No voy a poder explicarles cómo fabricarla. Y en pocas palabras le doy clic acá. Y entonces el Sony le va a decir a usted que si desea que el, digamos, el formato del video que usted implementó ahí, sea el formato para un video en general, por así decirlo. O sea, el formato del video que hoy estoy arrastrando. En este caso, es bueno grabar en 720 a 60 FPS o 720 a 30 FPS como mínimo. Ya si usted quiere grabar 1080 a 30 o 60 FPS, ya es decisión, digamos, de cada quien yo se lo tengo a 1080, creo, por 30 FPS. Sí, por 30 FPS. Bueno. Entonces, digamos, acá tengo la intro del monicho. Entonces, yo en cada video meto mi intro, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a arrastrar el video. Entonces, les voy a explicar fácilmente cómo hacerlo. Bien. Yo guardo la sección de video. Porque yo hoy generalmente a veces pongo títulos. Entonces, digamos, voy a escuchar desde el principio del video. Entonces, le doy acá un clic en este. Si ven, al lado del botón de play está ese botón que es desde el inicio. Entonces, la famosa canción. Que ya les voy a decir qué nombre es. ¿Cierto? Entonces, digamos, yo quiero que mi intro solamente vaya hasta acá. Entonces, digamos, con las flechitas del teclado puedo mover fotograma por fotograma. O con el mouse puedo mover el fotograma que quiero. Esta es la vista previa. Si le hago el scroll hacia arriba, me aumenta la línea de tiempo. O sea, va como... La expande, o sea, usted puede editar más preciso. O si le hace el scroll hacia afuera, lo edita una vista más periférica. Entonces, digamos, esta parte. Quiero cortarlo. Entonces, voy a cortar esta parte de video. Y le doy S. Y cortamos el video. Entonces, digamos, fácilmente quiero meterle una canción. En este caso, diferente. O quiero quedarme con esa canción. Entonces, digamos, lo que hago es... Un ejemplo. Le doy acá a pista de video. Voy a hacerlo rápido. La arrastro acá. A la pista de video superior. Y selecciono la pista con click. Y le doy a suprimir para borrar el resto del video. Y me queda acá libre para yo meter, digamos, las demás cosas del video que yo quiera usar. Entonces, voy a arrastrar ahora sí. Uno de los videos que tengo. Este es el video de recopillativo que hago con suscriptores. Entonces, voy a arrastrar este video. Entonces, yo llego. Le doy clic sostenido. Le arrastro. Y me va cargando. Una vez me carga. Digamos, vamos a hacerlo desde acá. Entonces, le doy clic acá en el tiempo donde quiera verlo. Digamos, acá. Clic. Entonces, voy a darle Enter. Y Enter es la tecla para darle play. Fácil, ¿cierto? Damos Enter. Bien, el corte fue re, re, re brusco, re abrupto. Entonces, voy a hacer lo que no sea así. Entonces, voy a correr un poquito acá. En la previsualización se va a ir así como lento porque este video está a 60 FPS. Entonces, tengo que poner a 60 FPS esta parte. Esta parte es más importante. Solamente la voy a hacer yo para que se vea bien la previsualización. Y vamos acá. Es que la música queda muy fuerte. Entonces, yo, digamos, me paro. Le doy clic a la música que quiero bajar el audio. Entonces, le doy en la parte superior que es la misma pista de video que sería esta. Y aparece este dedito, por así decirlo. Entonces, lo doy clic, sustenido y bajo. Me va a bajar los decibeles de la pista. Entonces, el video se escucha muy suave, como pueden ver. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el volumen de este video. Bien, vamos a aumentarlo. Hay una forma que se aumente de acá. Pero si lo aumento desde ahí, voy a aumentar el volumen a toda la pista. Entonces, esta parte que tiene muy fuerte el sonido va a sonar muy estallado. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic en este más. Y darle clic, doble clic al volumen. Aceptamos. Y subimos los decibeles de esta pista. Entonces, vamos a ver cómo queda. Ahí mejoró un poco. Si yo quiero subirle más el volumen, otra vez doy acá. En este más. Otra vez volumen. Subimos al máximo. Y listo. ¿Cierto? Bien. Voy a hacer un ejemplo. Voy a, digamos, a hacer cortes para aplicar lo básico que son las transiciones. Entonces, digamos, voy a cortar acá. Voy a quitar esta canción. Voy a cortar acá. Y voy a hacer que aparezca, digamos, este pedazo cuando la señora está tomando la orden. Entonces, acá lo doy en S. Con S cortamos, recuerden, la tecla S. Entonces, voy a borrar ese segmento. Me paro en el segmento, lo doy clic y luego le hago suprimir. Y ya queda. Entonces, para que la transición sea posible, tengo que arrastrar uno de los videos. Siempre recomiendo el video del lado derecho, para que no se nos corra el resto de línea de tiempo a este lado. Lo corremos así y acá van a ver en esta sección unos segundos, que es el tiempo del transición. Entonces, vamos a ponerlo, digamos, un segundo. Entonces, mire lo que va a suceder. Cuando el hambre lucha. ¿Sí, bien? Entonces, hace la transición. Entonces, digamos, yo quiero meter un efecto de transición como para variar algo que no sea como tan grillo. Digamos, algo sencillito. Esto. Entonces, digamos, lo arrastro con clic. Sostenido. Lo arrastro y lo pongo. Acá me da como a la dirección hacia que quiera yo que, digamos, cambie. Entonces, digamos, que el bloque de video A salga de arriba o salga de abajo, salga de la izquierda o la derecha. Entonces, démosle así predeterminado a la izquierda. Vamos a darle play con Enter. Y queda aquí. Digamos, se pone un poco lento, obvio, porque siempre cargas pesado. Entonces, voy a mostrarle así, miren. ¿Sí ven cómo va quedando? Listo. Fácil. Muy bien. Digamos, este video, yo le quiero poner una música. Entonces, quitamos mi intro y voy a ponerle a todo el video una música. Voy a ponerle la famosa canción que ustedes tanto han pedido. Entonces, voy a ponerla acá. Entonces, yo me voy, digamos, a un banco de música que tengo acá. Yo he parado los sonidos y tengo acá efectos de audio. Tengo muchos efectos de sonido. Tengo otros efectos de memes. Entonces, los uso para los videos. Memes musicales. Todo esto, ¿cierto? Todos estos sonidos. Pero no está acá. Entonces, digamos, lo tengo largo, entonces no lo van editando, ¿cierto? Bueno. Voy a meter una música acá. Tengo música sin copyright. El canal en el cual ustedes pueden describir música sin copyright se llama No Copyright Audio Liberality. En la descripción de este video, voy a bajarles abajo del canal. Es muy bueno. Tiene música muy chévere. La famosa canción de la intro es Género Hip Hop. Y si no estoy mal, es esta. No. Era esta. Era Star Rock. Esta es la canción. No, no, maelo. Chévere, ¿sí o qué? Entonces, digamos, yo para poner la música, clic sostenido. A arrastro. Y le voy a poner desde el principio en chévere. Entonces, digamos, eso es importante lo que les voy a explicar acá. Sepáralo en el borde. Y ustedes en el borde van a encontrar dos formas. Es esta. Este icono, por así decirlo. Donde es como se forma el mouse. Lo que hace es cortar la pista, ¿cierto? La cortamos espacio que no nos sirve. Y arriba, según en donde bajen, digamos esto, si ven, cambia. Donde bajen las decibeles. Pero eso que es como una curva. Entonces, digamos, le dan clic así para que sea en aumento. Entonces, digamos, la decibeles subiría así y subiría a carrera. Entonces, digamos, sonaría algo como esto. Ahí son los saturados, ¿sí o no? Entonces, digamos, esas partes saturadas ustedes pueden, digamos, editarlas. Entonces, lo cortamos. Y quitamos la parte de los volúmenes. Chao. Listo. Lo hacemos acá. Cuando el hambre lucha. Para que se escuche bien, digamos, el audio de la cámara. Aunque esta fue con la X y el micrófono no era tan bueno. Bajamos la música y listo. Voy a editar, digamos, un video sencillo. Pero no voy a ponerle acá. Sino que solamente va a ser audio de, digamos, de la música. Entonces, lo que voy a hacer es poner otro video que tengo por acá. De estos con suscriptores. La tengo por acá en blogs. Creo que es acá. O acá. No recuerdo. Acá. Entonces, digamos, acá estamos subiendo. Estamos subiendo en el parque de la vida en Armenia. En esas escaleras. Entonces, digamos, voy a ponerlo acá. Lo arrastro. Espero que cargue. Y voy a poner el video del principio. Y acá también lo voy a hacer lo mismo del Fader. Eso se llama Fader. Entonces, paramos acá arribita para que la transición sea suave. Y le damos. Bien. Vamos a cortar este pedacito de video. Para que, digamos, el video sea chévere y sea chévere. Entonces, voy a ponerle cámara lenta a esto. Cosas básicas que les quiero enseñar. Entonces, digamos, ustedes se paran acá en el borde. Onde presionan la tecla Control. Y van a estirar la línea de tiempo. Y la cámara lenta se va a apreciar. Así. Tengan en cuenta que si ustedes graban a mayor FPS que graben ustedes, fotogramas por segundo, la cámara lenta se va a ver más fluida. Y si ustedes graban a menos FPS, la cámara lenta se va a ver como fotogrameada. O sea, como casi ya a fotografías. Bien. El video, como ven ustedes, quedó muy inestable. Vibra mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionamos el video. Y nos vamos a la parte donde dice herramientas, video, efectos de video. Fácil, ¿cierto? Y buscamos donde dice estabilización. O sea, le damos a aceptar. Y esto nos va a estabilizar el video para que sea suave y fluido. Entonces, digamos, yo tengo acá, aquí de predeterminados. Yo recomiendo usar esta suave, o sea, estos dos ítems abajo. 0,15, 0,15. Le damos en aplicar y esperamos de que nuestro video se estabilice. Entonces, voy a hacer un corde mientras esto... Bueno, ya terminamos acá de estabilizar el video. Entonces, vamos a ver la diferencia de cómo se ve. El video queda más estable. Si no, 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 no. Esto ayuda, digamos, en videos estáticos, ¿no? A nivel de la rodada es mejor dejar la vibración de la moto, ya que se ve mucho mejor. Bueno, ahora para renderizar. Vamos nosotros acá a que el video sea agradable. Entonces, vamos a estirar esto acá así para que sea suave, digamos, la entrada de la música y el video. Y acá al final también vamos a hacer lo mismo. Entonces, digamos, vamos a estirar acá. Lo mismo nos paramos en la esquinita y estiramos acá. Y acá también. Cortamos, estiramos, como les expliqué anteriormente. Y vamos a renderizar. Entonces, digamos, el renderizado es importantísimo en los videos. Vamos a archivo, renderizar cómo. Y el Sony Vegas a ustedes le va a dar varios formatos de exportación, por así decirlo, de video. ¿Qué es lo bueno? Que Sony Vegas viene predeterminado según el dispositivo en el cual se vaya a reproducir. Entonces, acá tenemos varios formatos. Para internet recomiendo, por favor, el Mind Concept AVCACC, que es el MP4. Es el códec que mejor le va a YouTube. El resto de CODE, como el MPG, el WMV, no son tan viables, ya que YouTube compre ni pierde calidad. Entonces, digamos, vamos a renderizar según el tamaño del fotograma. 1080. Vamos a renderizar el 1080. Entonces, vamos a hacerla acá. Vamos a renderizar el 720 para que sea más rápido el render. Pero si el video está en 1080, renderizo en el 1080. Le dan clic y listo, renderizar. Es importante. Para que el Vega le reconozca que usted, digamos, está a 60 FPS el video, tiene que darle en el formato que va a exportar y personalizar plantilla. Acá donde dice velocidad por fotograma, van a poner 60 y Enter. Listo. Para que le respete los fotogramas. Entonces, vamos a poner acá... Esto es una prueba. Y le damos y esperamos que renderice. Bueno, el video lo rendizo ya. Y después... No, precisamente antes vamos a darle en abrir carpeta, por favor. No unen a abrir porque... De pronto, si los videos ya está renderizados, entonces me voy a abrir carpeta para que lo corten. En este caso, lo rendericé en el escritorio. Vamos a ver cómo es el video. ¡Full! Sencillo, ¿cierto? Bueno, esto fue el tutorial de uno básico que les voy a enseñar sobre la edición de video. Espero que les sirva. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, por Twitter lo resumen más fácil. ¡Webucha! Ya tengo la fanpage saturada de mensajes. Tengo que ver otras preguntas de Facebook. Y eso lo vamos a hacer progresivamente cada semana. Y bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado. Suscríbanse mi canal. Les damos un me gusta de acá abajo y nos veremos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!